En Tijuana, California, he crecido, he crecido, he estado toda mi vida trabajando, manejo una tienda de deportes en México, una tienda de todo relacionado con MMA, ahí me vas a, es Fenix Fight Shop, ahí me van a encontrar, pues cuando no estoy entrenando todo mi tiempo se lo dedico a eso. Jugué, jugué mucho tiempo hockey, hockey en línea y en hielo, me tocó viajar bastante, ya jugué tarde lo que es los nacionales y todo el rollo, en México, creo que en el interior está un poquito más crecidón que en Baja California, en Baja California más que todo tienes que ir a competir en los Estados Unidos y es donde me la llevé, fui a bastantes, fui a competencias internacionales, pues por parte de cuando jugaba en Estados Unidos, fue a Irán, Baja California, Brasil y así estuvimos viajando, también en México varios, pues varios nacionales y es un deporte al que le estoy muy agradecido y me dio muchos buenos momentos en mi vida, empecé a jugar creo como a los 14 años y sí le fui a jugar como otros 13 años para el golf. La verdad me apasiona mucho y cada vez que me pongo los pantines y todo, vuelvo a la vida también, pero definitivamente el MMA me llama más y de hecho dejé el hockey por el MMA, llegó un momento donde empecé y jugaba más, jugaba más hockey y MMA hacía como dos días y luego tres días y dos acá, tres y tres y después ya no podía porque me estaba muy cansado de uno para ir al otro y acá mi maestro en Tijuana me demandaba más y dijo, oye, ¿qué onda? ¿por qué no viniste a ir? No, y así es que fui a jugar y así se dio, entonces un día que encontré un gimnasio, pues fui ahí la clase, todo el rollo y pues yo dije, bueno, pues yo soy deportista y toda mi vida he hecho deporte y yo me, o sea, no, que el hockey y este rollo, sí voy a traer condición porque patinaba, nada, me desmayé ahí y luego el MMA se ha venido en mi vida, ahora sí que adentro y fuera de la jaula estoy bien con cosas de MMA. Soy papá, si no me encuentro en el gimnasio me van a encontrar cambiando pañales, este, pues con mi señora paseando y llevándola a comer, haciendo cosas de padre, de padre de familia. Todo lo relacionado con tecnología, la tecnología me vas a ver en la computadora o buscándole, si no es este, no nada más en el Facebook puedo estar organizando mi computadora por folders, limpiando todo. Cuchillero, metiendo mi virus, todo y todo.